¡Yeah! Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo y aquí estamos jugando a Modern Warfare 2. Ahora mismo estamos en una partida personalizada y estamos en un mapa que creo que este va a ser el mapa para las privadas. Seguramente, no sé si ya habré hecho algún directo jugando privadas en este juego o si próximamente lo haga, pero creo que este mapa va a ser el adecuado para echarnos unos pa' unos o privadas con suscriptores y demás. Y nada, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy vamos a ver una partida de Antes perder que ganar sin estilo. La serie que teníamos antiguamente en el canal. No conseguimos hacer los Killcam, ya os lo digo, pero estamos bastante cerca y me gustaría que vierais el intento que tengo de hacer de Killcam. Es la primera partida que llegué a 29 antes de acabar la partida en 30, ¿no? Es una partida jugando contra todos. Os quería enseñar un poquito, pues, la clase que tenemos para jugar a Nightwing, ¿no? Tenemos un escudo, tenemos el cuchillito y tenemos los arrojadizos. La verdad que el arrojadizo es bastante cómodo, va bastante bien. Decir también, chicos, que ahora mismo estamos en directo en Twitch, ¿vale? Vamos a estar haciendo directo en Twitch prácticamente todos los días. Así que pasaros por ahí para chequearme, para mandarme algún saludo o lo que queráis. Y para decirme si queréis ver algún tipo de contenido en concreto, ¿no? Por ahí voy a estar y por ahí podéis hablar conmigo más libremente y más tranquilamente. Nada, chicos, tengo muchas cositas que comentaros de este juego. Poquito a poco os iré comentando sobre la marcha en más vídeos. Y poco más, chicos, deja un like, suscríbete si no lo estás, déjame algún comentario que me he dicho antes y estad muy atentos a mis redes porque próximamente haré un sorteito por Instagram de mi nuevo mando Scoop de 4 palancas. Ahora mismo estamos jugando con un mando normal de Play 5, pero próximamente voy a enseñar un mando que os va a flipar y vamos a sortear uno de ellos también por el canal. Nada, chicos, espero que os guste la partidita. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.